repudiada bárbara torres rechazada por todo mundo en una televisora la aborrecen tenemos la información además juan osorio amenaza a televisa también hablaremos de eso que sucede en la casa de silvia pinal es un desastre les diremos en parte porque ricardo o farril reaparece y da buenas noticias araceli arámbula nuevamente contra luis miguel y niurka marcos también arremete contra televisa y dice que está cometiendo fraude en la casa de los famosos iniciamos hola faraduleros cómo están muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo me da mucho gusto saludarlos de nueva cuenta hay mucho de qué hablar estamos completamente en vivo y bueno es el último programa de la semana es el cierre de esta semanita hola producer jesús y barra cómo estás hola lex buenas tardes gracias a todos por acompañarnos este fin de semana fin de día fin de bueno de mes no porque va empezando fin del día es que no me dejaste terminar tú tienes la culpa tú eres el bárbaro eres la bárbara de este programa que compañía manejas que se te va tanto el wifi a mí no se me va el wifi caía papaya bueno bienvenidas bienvenidos el otro día me dijo charly mapachito que a él también se le va el wifi muy seguido si casi no duerme porque por faldilludo no por faldilludo dormimos bien no 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 pues no duerme por por este por mi totero por estar viendo la casa de los famosos a la casa de los famosos se desvela y es que es que es cierto lo interesante pasa de noche en esa casa si el resulta y resalta es de noche duermen de día no siempre que es uno de los momentos más climáticos del día que hoy tenemos mucho de que hablar además recuerden que nos ayuda mucho cuando nos apoyan a través del súper chat si nos mandan un donativo a través de esa forma es la verdad muy positivo porque somos una comunidad independiente somos una comunidad absolutamente libre y además su mensaje sobre salí de un color súper súper llamativo nos va a encantar que nos manden un súper chat del día de hoy y también a los que nos ven grabados pueden enviarnos súper gracias a los que nos ven grabados aquí debajo de mí hay un icono que dice súper gracias y también evidentemente se agradece mucho a los silenciosos a los no silenciosos a los que comentan todos los días el mensaje es para todos el mensaje es para todos claro sí yo ya voté para que se quede paul dice maria isabel es que andan diciendo que se va paul o que se va a quién yo digo que está reñido yo pienso que está muy reñido yo creo que está cantado se va a ir a milio no no sé no sabe por lo de por muchas cosas o sea me parece que hay mucho tema ahí ahorita lo conversamos pero yo no estoy ahora sí que siento que esta expulsión va a ser una de las más polémicas les va a ir extraordinario en rating el domingo van a tener un rating impresionante les va a ir muy bien porque hay mucha expectativa es el primer hombre que sale de la casa o sea son muchas cosas son muchas cuestiones alrededor pero bueno vamos a empezar con el chisme les parece con doña silvia pinal que pues el la madrugada de antier fueron a fue un médico fíjate fue un médico porque pues había sentido mal doña silvia evidentemente pues sí una persona que tiene noventa y cuatro noventa y cinco años por ahí anda doña silvia evidentemente es una es una persona que tiene ya complicaciones es obvio sí pero a mí lo que me llamó la atención es que hubiera cámaras de televisión ahí a la espera o sea que estuvieran alerta de lo que estaba pasando con doña silvia especialmente las cámaras de ventaneando y por lo tanto hice mis indagatorias no es que estén ahí siempre haciendo guardia no es que alguien les dio el pitazo exacto y o que tú dices ahí pues que oyen el radio de las ambulancias o qué sucede verdad como es que llegan ahí llegó una ambulancia un médico después llegó el médico no no pues menos porque una ambulancia pues hace más escándalo es al doctor entonces sabes qué pasó no según a mí lo que me dicen la que da los pitazos aventaneando es la asistente de doña silvia la asistente de doña se vio poco fama apa y epi epi cómo se llama de él miran en el epifania siempre le cambiamos el nombre a ella la única asistente que tiene doña silvia pineal dicen que por congraciarse con ventaneando para que cuando le saquen los trapos sucios a lavar los calzones sucios a la interperie ventaneando no le dé tan duro eso es lo que aunque entonces doña silvia por el acuerdo por eso es amor no no doña silvia ni sabe este no ella es para que ella cuando le saquen sus cosas este que ha hecho o hace y deshace entonces por eso es como congraciarse por eso se está congraciando ahora mis indagatorias fueron más allá porque le pregunté a alguien que sabe todo de esa familia conoce a la familia a la perfección y le pregunté a ver explícame qué pasa con apolo si es o no el hijo de de luis enrique o porque está saliendo esta nota tan extraña de la nada y entonces lo que me explicaban pues es que hay un descontrol de luis enrique desde hace unos años se volvió la persona más ambiciosa de este país o sea no para él lo quiere todo él quiere la herencia de doña silvia la de la guzmala de enrique la de todos y entonces a mí me dicen que es muy probable que si es su hijo y que lo está queriendo desconocer para nadar con el afán de quedarse con toda la eso es lo que a mí me dijeron dije oye pero esto suena telenovela y me dijeron pues es una telenovela y acaban de entrevistar algo que poca acaban de entrevistar te acuerdas a la a la que golpeó a la mejor amiga de doña silvia a mónica marván que la sacó del teatro te acuerdas era la encargada del teatro y la golpeó la acaban de entrevistar y dijo que le parece inadmisible lo que está sucediendo con luis enrique o sea también no está este muy convencida de que mayela es la villana de la historia eh a mí lo que me dicen es que luis enrique en serio está obsesionado con el dinero y quiere todo o sea no hay una cosa que diga no es no yo lo quiero todo hay que da la tacita de doña silvia la tacita también todo pero hacerle eso a tu propio hijo a tu propio hijo y aparte un niño un bebé o con el niño pero hay que recordar alejandra no tiene a quien heredar ni tiene con quien compartir el dinero o sea deja tu heredar compartirlo ahorita lo que va ganando porque pues ferida ya no es parte de su historia de su de su núcleo este ya la tiene al ya no le ha dado nada durante muchos años entonces por eso lo dice enrique quiere que le dé pero pues quien le dice que hay quien quien le dice tampoco se llevan tantos años no pues no quien le dice que se va a ir a ella primero capaz que se va a él yo creo que por las enfermedades ha de pensar eso algo está haciendo porque acuérdate que habían dicho que el niño era el heredero de alejandra alejandra uzman ajá entonces está bien fuerte eso pero es pero te suena un poco lógico y mayela sigue diciendo vámonos a hacer la prueba de adn pero donde un juez diga o sea le está insistiendo de la prueba de adn no dice oigan no me la voy a hacer porque mi no 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 le dice hagámosla las cosas transparentes quiere majela está así entonces esa es la historia ahora me estaban contando también que alejandra guzmán hay calladita calladita está poniendo orden con las cosas de su mamá y ahí es donde van a salir muchos guajolotes volando o sea está poniendo el testamento y o cosas propiedades todo lo que la rodea ahorita todo lo que está alrededor de ella porque pues doña sidia sigue generando dinero ella sigue recibiendo dinero de regalías de todo y hay un desorden ahí extraño bueno lo más importante sería la salud porque eso que haya ido un médico de madrugada si está como raro ajá entonces parece que alejandra o sea ya ves que la paz hay que a la pascal si le tienen miedo porque silvia pascal no se anda con tampoco con este con cosas y es muy este muy justa en la mañana estaba viendo un programa precisamente de silvia pascal que le hicieron en colombia no lo terminé porque ya me vine para acá pero voy a seguir viendo el rato y ya le sabes cuál es el problema tanto de alejandra como de silvia que son mujeres muy trabajadoras entonces de alguna manera pues no están siempre ahí luís enrique está siempre ahí porque no trabaja entonces ahí el asunto es que ellas si trabajan por todo el país o hasta el mejor eeuu entonces ellas siempre están trabajando entonces es obviamente es más complicado tener custodiada a su mamá ahí luís enrique es el que tendría que cuidarla pero vemos está cuidándose cuidando sus intereses ay qué fuerte ayer no saben que se me cayó la pestaña hola el vie corte cómo estás nos mandó dos dolarotes desde canadá y un corazón gigante que macabro ese hombre ambicioso dice del mí oye dice alguien la ambición trastorna la mente tiene toda la razón a ver los peores crímenes se convierten a veces por ambición no o sea muchas veces matan a la gente por dinero a los papás a los hermanos por dinero por quedarse con la lana sí suena muy mal pues si aquí matan por un par de tenis he leído en el periódico imagínate que no sea por millones pobre hombre que iba con sus tenis nuevos pues sí y estos son millones ahora cuando hay dinero de por medio carlos ha trabajado muchísimo y tiene una un legado económico alejandra igual carlito salgado nos manda un súper chat de cinco dolarotes dice hola me gusta su programa y lo escucho mientras trabajo gracias y puro palante saludos desde wisconsin y abrazo saludos carlos como está gracias desde donde nos ven hoy a ver díganos desde este viernes donde nos están viendo desde qué parte del viernes no se nacían de ley desde donde desde donde ya sé como galilea montijo desde donde a mí lo que me atarante es el calor oye que esta semana que viene vamos a estar a 108 109 a mí háblame en pesos 40 y tantos de lección y grados cual pesos saucillo chihuahua en la oficina dice lorena días y así le pasó al cineasta león serment que fue asesinado por su hijo en la cdm x dice daniel esteban también am bueno no se me fue el nombre pero ahorita me acuerdo desde paraguay desde mi mundo rosa dice la princesa suci la princesa suci es una joya desde orizaba desde vallarta desde monterrey desde albuquerque desde donde más desde huejut le hidalgo los ángeles zapopan en jalisco desde colombia desde el gym nos alcae gym ahorita que hablabas de este de zapopan viste o sea como a la historia de mujeres asesinas una mujer que detuvieron porque estaba vendiendo tamales con los restos de su marido tamales de vato si como tamales de puerco quien lo hacía en mujeres asesinas quien lo hacía maría rojo maría rojo era la tamalera pues mira yo creo que ahí se inspiró y está la historia ya en todos los diarios del país si tú me lo mandaste en zapopan pasó esto allá en jalisco capaz que nuestro charly mapachito que por ahí andaba y se comió un tamalito yo luego le pregunto estás bien estás bien pues es que no tendría por qué estar mal es carne y no no está bien está si está bien no comió no has comido tamales que te dijeran de puerco en estos días mi charly oye vamos con ricardo o farril bueno mira esta es una historia bonita porque pues ricardo farril esta vez parece que la recuperación es distinta ya ves que las veces pasadas cuando salía de la clínica salía todavía muy alterado lo este lo lo empezaba a ser en vivos todo el tiempo se notaba que no estaba recuperado vaya que seguía mal pero esta vez es distinto esta vez salió además respaldado por su papá o sea su papá fue por él y su hermana o sea ya en un ambiente familiar eso es bonito eso lo ves y le ves su semblante a ricardo y a mí la verdad me dio mucho gusto porque este pues la salud mental es un es todo un tema pero si es una persona pública que está en redes sociales todo el tiempo y que ha pasado lo que ha pasado con con ricardo pues de alguna manera es todavía más difícil de manejarlo porque ya en sí tener a una persona con un grave problema de salud mental es complejo entonces verlo así a mí me dio muchísimo gusto de verdad este creo que es algo que queríamos los que seguimos a ricardo desde hace mucho tiempo subió historia subió una historia con su perrito subió una historia diciendo que tiene que arreglar unos pendientes y con aeroméxico tiene que arreglar unos pendientes con santander por una tarjeta de del banco tiene que arreglar unos pendientes y de qué más dijo tiene varios pendientes que resolver pero que él mismo acepta no estar al 100 pero tampoco está en cero ese fue el mensaje que él publicó entonces ahí lo que escuchamos y vemos más bien a través de estos mensajes es que ricardo va van recuperándose y que esta vez algo si hicieron bien en la clínica nueva la que lo llevaron yo creo que una buena medicación fue una medicación correcta yo sigo pensando que esta crisis que él tuvo tiene que ver con que semanas antes él se enfermó de otras cosas y le dieron muchos medicamentos una cantidad impresionante eran como siete medicamentos que tenía que tomar más lo que él ya traía mental yo creo que hubo un choque ahí por eso es que pasó lo que pasó este y ahora se me hace que fue distinto ahora sí lo cuidaron más estuvo la familia al tanto y a mí me dio mucho gusto verlo la verdad porque si me cae re bien el richo farrell y se me hace talentoso y que bueno me gustan los finales felices yo espero que esta vez sea el inicio de una nueva etapa para ricardo no si me sorprenden estas personalidades con hay bueno dice charito que con tres días de terapia pues no sabemos cuántos no no sabemos mira no tiene que ver con terapia yo insisto creo que tiene que ver con una medicación y les voy a decir porque tengo un amigo este cercano que su hermano toma medicamento con cuestiones de salud mental y de repente hay desabasto de cierta medicina le dan otra y lo descolocó o sea estuvo descolocado por varias semanas muy mal en lo que amarra la nueva medicina no pues no a él hace cuenta que pues no se pudo y no se pudo tuvo que cambiar de psiquiatra este le recetaron otra le consiguieron una de la que está en desabasto en este país si se la consiguieron y lo volvieron a estabilizar o sea hay veces que si es una cuestión neurológica es una cuestión de acá no tanto la emoción una cosa química no que si necesita medicina entonces hablemos de salud mental pero hablemos con respeto porque en realidad estas personas no sabemos por lo que han estado pasando exacto maría muñoz nos manda un súper chat cinco dólarotes hola plebes hola maría los los veo desde livermore california aquí trabajando en los laboratorios de la nasa feliz fin de semana y me encanta la diversidad de de ocupaciones de profesiones de nuestros baranduleros no porque nos hablan bueno nunca hemos hecho esa pregunta que se dedican te dedicas a ver sean honestos y díganos cada quien acaba que estamos en confianza que se dedica cada quien mira un día creo que un día si la hicimos y hubo una chica que así nos dijo yo trabajo vendiendo la caricia y la que eso te acuerdas así es cierto mira yo por ejemplo a ver princesa sus y tengo la duda princesa sus y que se dedica sus y no es cierto a ver tamara se nos preocupa se dedica a más de casa doctores abogados este en oficina se valenini también no vamos a juzgar aquí no se juzga nadie este comentamos los chismes y ya pero nuestra comunidad es libre de hacerlo que a ver a ver estudiando ingeniería química dice lexis muy bien soy chichifo dice vizcaya bueno de broma visayas visayas ingeniería en perdón en logística internacional dice el dulce yo hice unos cojines dice princesa sus y y los vendiste o que princesa habla bien trabajo en una imprenta imprime imprimo camisa dice chulina ok como en una imprenta leticia carmona es contadora naya cota es ama de casa contador ingeniería manicure ama de casa vendo bolis mantenida dice ibón también oye también ser ama de casa tenemos una profesora es reina meneses que hola que secundaria primaria kg nutriólogo actor y creador de contenidos oye el kg ya es actor sí ya sale en algunas producciones si ha salido este comerciales también hace muchos comerciales para eeuu el comercial es más diverso salía de chino bueno de qué de qué de chino salía en un en un donde lo cargaban cuál era de fútbol cuál era el kg era uno de fútbol ajá sí sí y fíjate él consigue mucha chame en comerciales porque los comerciales en eeuu sí son tienen más amplio el abanico más amplio el abanico de nacionalidad de nacionalidad sí porque acá somos como más cerradones que deberíamos de abrirnos no lo que pasa es que en eeuu pues a hay como muchas mayorías no hay mucho japonés hay mucho si es pues es un país donde hay de todo el mundo por algo es la la nación donde no como que aquí en méxico pues sí hay pero pues lo que más hay somos mexicanos sí bueno todos somos mexicanos pero también es mexicano jubilada contadora de 35 años dice sima vila que empleada doméstica dice beatriz eso contador y también masajes dice la ilha oigan nos encanta que nos compartan parte de lo estequista de que ustedes saben todo de nosotros y nosotros no de ustedes jersi brickman travesti show a quién imitas nada o nada más travesti administradora en la ua en mex dice gabriel bueno vamos a continuar vamos a continuar ahora con araceli arámbula y luís mingol te acuerdas que le dijo el rey cucaracho no si este y todo el mundo se escandalizó porque pues la verdad es que sí medio pasada de lanza miel a araceli medio sabes que yo digo a ver somos medio doble moral porque ahora se le arámbula sale y le dice rey cucaracho y es a ver que hubiera sido al revés que le hubieran dicho cucaracho que luís miguel hubiera dicho algo lo mismo de araceli a ver cómo se hubieran puesto se hubieran puesto muy mal no se hubieran dicho como misoginia hashtag no pero pero cuando es el otro lado pues no yo digo que hay que ser parejos no y estuvo mal porque es el padre de sus hijos estuvo divertido es el padre de sus hijos bueno pues araceli vuelve a tirarle a luis miguel y lanzó críticas hacia el como diche como diche mickey y es que la madre de los hijos de este cantante recordemos que se volvió súper viral por lo del rey cucaracho y ahora nuevamente se convirtió en tendencia por utilizar el mismo apodo en un vídeo que compartió en sus redes sociales en la grabación la cantante aparece moviendo los labios mientras de fondo se oye a una persona decir te rompió el corazón y todavía te pregunta si puede ser tu amigo la audacia méndigo cucaracho asqueroso amigos imaginarios o qué baboso estúpido quien dijo eso araceli araceli o sea era un audio en donde era playback no pero pero ella estaba reproduciendo que fuerte anda ardilla no como que sí todavía sabes que sabes que tengo una teoría siento que el verlo muy bien con su nueva pareja ahí es donde se descontroló porque hace muchos años que no le veíamos una pareja estable a luis miguel pero pues araceli ha tenido varias parejas estables y él no le pero mira te voy a decir una verdad que va a sonar muy ruda que ninguno le llega a luís miguel pues que es lo mejor que ha tenido en su vida pues es la verdad o sea no va a haber un hombre más o sea no a ver que tengo mis dudas con quién la pasaría mejor si con este o con sebastián rubli quién sabe porque duraron bien poquillo sí pero quién le quita lo bailado maría chavar y chávez nos manda un súper chat dos dolarotes saludos es digo perdón en silencio desde houston trabajo para el correo ok mari muchas gracias desde houston sale maestra jubilada dice marta rodríguez ok dale oye pues bueno entonces luis miguel y araceli todavía en la controversia mucha gente luego la prensa ataca mucho a luis miguel y yo digo a ver pues luis miguel es un hombre que nunca o sea no es un alfredo adame nunca se ha dedicado a insultar a nadie este es súper discreto con su vida es un caballero o sea nomás no le mantiene a los niños pero es todo lo que dijiste bueno es que ya hemos dicho ese punto jesús y aquí nos estamos contradiciendo porque aquí hemos dicho que no sabemos aquí hemos dicho que pero la tercera porque por ejemplo con lo de michelle salas no sabíamos que le había regalado pero la versión oficial o las demandas de araceli y todo es que no lo mantiene que le debe todo este pero yo lo que creo es que luis miguel es un personaje de farandulero que no es tóxico que no es un tipejo que vemos o sea a ver alfredo dama estará muy presente y te dará entrevistas a todo mundo ya todos los canales pero es horrible lo que hace no entonces realmente pues digo luis miguel lo criticará mucho la prensa por inaccesible pero pues que prefieres no está esta discreción y está este manejo de prensa o ser un patán así es lorena l nos saluda desde los ángeles nos manda un súper chat 10 dólares originaria de ciudad juárez dice lo tú muy bien lorena hay mucha gente de juárez ahí en los ángeles milores supongo que si no si te acuerdas cuando fuimos una vez ajá y que el que nos iba a dar el traslado nos platicaba no de que había era de juárez y los que iban ahí a un lado de nosotros también eran de juárez andamos por todos lados estamos conquistando el mundo oiga recuerden que nos pueden apoyar con súper chat a los que van llegando a los que están en este momento en nuestra transmisión el donativo a través del súper chat es muy fácil mucha gente no dice cómo les puedo donar es muy fácil aquí debajo dice ahí súper chat le dan clic es completamente seguro es una aplicación completamente segura para meter su tarjeta y ustedes decían saben que pues yo les quiero dar tanto y ya su mensaje sale ahí de un súper color si quieren comprar un sticker etcétera el súper chat es una gran opción que youtube nos da a los creadores independientes y brenda ramírez nos manda 20 dólarotes muchas gracias brenda no nos puso mensaje te mando un no dijo nada no nada a ver si más abajito a ver si más abajito a ver no holi brenda team araceli arámbula dice lorena ok team rey cucaracho quién es team rey cucaracho pues mira yo lo que veo es que la gente muere por verlo cantar entonces siento que va a ver más team luis miguel caraceli no porque la gente se pelea hace filas kilométricas en su computadora para y sigue abriendo y abriendo con fechas no es que si ahorita luis miguel dice voy a abrir más otras 15 fechas se van a volver a llenar tú crees chiquis ya estamos bien gastados están los que compran ante pero hay muchos que nos quedamos sin boleto entonces no yo creo que es impresionante lo que pasa que yo me quedé sin boleto pero no me enojé ni hice drama cuando te gusta no no más iba porque me gustan los conciertos por mi totero sí oigan vamos con este nicola nicola priscilla ok ok de perú o sea vamos a la casa de los famosos si resulta que nicola que bueno pues al parecer fíjate esto está muy chistoso porque pues uno lo ve ahí muy tranquilo en la casa de los famosos y resulta que sólo pidió una semana en su trabajo porque él pensaba que a la primera semana lo iban a expulsar entonces cuál era su trabajo era en un programa de radio y entonces él dijo ahí vengo denme una semana no más voy ahí a méxico me encierro una semana y me van a sacar porque nadie me conoce no ni los participantes me conocen ni el público me conoce y nomás lo hago pues para hacer presencia y cuál va siendo la sorpresa que se va colando se va colando de hecho en la en la gala de nominación del miércoles él le dijo a galilea no nadie se sabe mi nombre no yo pienso que nadie sabe mi nombre y galilea le empezó a soltar datos de él mismo y después él dijo le estaban diciendo por el chicha ajá él sigue creyendo que no ahora yo digo nicola si supieras que toda la comunidad gay de este país sabe tu nombre y quiere algo contigo no porque es un personaje muy deseado en este momento este yo creo que él no contaba con que iba a ser tanta química con wendy y si él no hubiera hecho esa química con wendy hubiera sido si el primer expulsado y tuvo la suerte de caer en el infierno no también exacto de colarse en ese en ese cuarto y hacer esta química con ella pero pero mira realmente no tiene una personalidad arrolladora no no es alguien que esté generando contenido constante duerme mucho o sea si podría él haber peligrado desde las primeras semanas ya vamos en la quinta y ahí sigue no entonces pues bueno solo pidió permiso por una semana lo irán a correr en el programa pues no creo así fue laura porque en perú también se ve el programa y seguramente es muy famoso y a la empresa donde está o al programa de radio más bien le conviene tener a una figura así fue laura vos pero ella está hablando de quedarse en méxico pues ojalá y de traerse a su familia a su hijo verdad te acuerdas que laura también dijo ahorita vengo dejé creo que 15 días grabados si 15 días no que todos empezamos a decir como 15 días entonces ella se va a salir a los 15 días o la van a expulsar a los 15 días y nada que era lo que pasa es que ya no pidió permiso bien o sea y se quedó casi al final yo no sé imagen cómo le pasó eso que la aceptaron de regreso porque pues eso es un cumplimiento laboral gloria mengibar nos manda 20 dólares guatemalteco muchas gracias mi glenda pero perdón 20 que 20 dólares dólares de guatemala de guatemala glenda mengibar muchas gracias no nos puso mensajito oigan muchas gracias por su apoyo muchísimas y también adriana arias nos manda 129 pesotes está celosa ardida siempre le tira cuando está con alguien más ya supéralo tim luis miguel luis miguel jamás ha hablado mal de alguien saludos dice adriana bueno somos tim luis miguel con nadie pues tiene razón de que si no ha hablado no habla mal de la gente mira ni de la de casa habló mal ajá lo merecía no eso sí la demandó pero ni de ella habló más amo a luis miguel ya tengo mi boleto para verlo acá en miami dice mierdas a castito cuando empiezan los conceptos en agosto no empiezan en chile y entre oye pero y los de rvd que son como que los que más nos que cuando empiezan en agosto la primera fecha es como el veintitantos en el paso abren en el paso y no vamos a ir es la es la primera fecha este y ya de ahí arrancan y luis miguel también arranca pero no en méxico arranca en en sudamérica arranca en chile en argentina no son varios varios conciertos en aquellos países en agosto acá llega hasta diciembre luego se va a eeuu ay discúlpenme pero así que en guatemala son que salen muchas gracias de que eran dólares suele pasar perdón pues es que disculpen y antes teníamos una hojita aquí con las monedas la hay que volverla a hacer para no equivocarnos como ves la veo perfecto soy de los que desea a nicola porcela está guapísimo dice regina cárdenas yo soy chichifo dice lupes pérez yo soy chichifo ya ves que preguntamos las las ocupaciones pues yo ando buscando un plomero aquí en juárez y anda por aquí alguno que se comunique si no tengo aire está feo ya me pasaron el teléfono que teníamos pendiente ya te lo pasaron ahorita le hablo oye luego hablemos de este bárbara torres bárbara torres es un personaje ahorita pues la verdad es es muy muy peculiar todo lo que ha sucedido con ella porque no solamente es el presente en la casa sino que también el pasado no se la están sacando entonces ahorita todas las todas las personas de imagen televisión están empezando a decir sus frustraciones sus enojos sus anécdotas con bárbara torres no ha distoñón mi paisana dijo que las maquillistas tienen unas experiencias con ella espantosas que las trató horrible no le gustaba como la maquillada me dejaste la nariz muy grande no señora si la tienen que las maquillistas la alucinaban que ana maría alvarado también que porque la la agarró contra ella porque ana maría guardaba su bolsita de maquillaje entre los cojines de la sala y eso le incomodaba pero ni se ven ya muchas guardan muchas cosas en esos cojines a veces guardan sus bolsos guardan este pues muchas cosas visores guardan hasta comida en el cojín ahí en medio ahí donde no se ve abajito de la mesa donde no se ve para la para el espectador y supieran cómo tenemos la mesa aquí sí pues hay mucho truco no yo sea por ejemplo ahorita miren aquí está una botella de agua no este siempre hay cosas le molestaba pues todo le molestaba no y entonces la agarró contra anita la más bonita que también la traía ya de la greña y luego lo que hemos contado de talina fernández o sea van entrevistando a todos los a todos los que estaban en imagen y todos tienen unas anécdotas de miedo acaban también de entrevistar a la chupitos en hoy y también dijo que su experiencia con bárbara fue terrible le robaba el chupito que era terrible no oye bárbara qué onda pues es que es que particularmente esta semana ya estamos viendo a la verdadera no como que si era personaje como que fragmentada y ahora sí ya está provocando situaciones pues que ponen de cabeza la casa sí porque si te fijas iba como de la maldad a la bondad del llanto a la vuelta no soy una mujer mayor ajá y ayer por ejemplo ahora ya no usa la mira ayer le decían en el en la casa le decían a ver tú utilizas para ofender lo mismo que has dicho que a ti te ofende es decir hay incongruencia porque por ejemplo ayer le gritó le dijo a sergio mayer dijo te respeto porque eres mayor que yo y estás más cerca de de morirte panteón ajá dices que pues si ella pero porque le dice algo así no le lleva tantos años y le lleva tantos años y además ella defiende su edad a ver cuántos años tiene bárbara bárbara tiene 52 y él tiene 57 son cinco por fabiola son cinco años pero pero entonces pero además es algo que ella ha criticado y fue lo que le dijo wendy es que siempre sacas a relucir cosas para los ofendes con lo que mismo que a ti te han ofendido aparentemente entonces dónde está es y aparte tonta porque ayer les estaba diciendo es que siempre nominan a los mismos hay que nominar a otros pues a ella nomás la han nominado una vez está echando la soga al cuello que aparte no lo necesita porque seguramente la próxima semana esta semana se les olvidó que estaba y no la nominaron pero la tocaron pero la otra semana se me hace que ya no se salva fíjate no la tocaron y bueno tenemos encuesta y este y poncho de nigris ayer decía esta mujer va a salir la próxima semana con 100 votos o sea todo mundo le va a dar hasta los puntos que no hay a la odia emilio si la odia barbie barbie a la que le ha gritado y en el empujo si sabías eso no que a barbie la así lo dijo claro si la odia este mejor mejor que le dijo pito chico no sé si ya se la odian hasta los de la casa de enfrente que no sabemos cuál es hasta los expulsados la odian en imagen hasta el papa la odia nadie la aguanta a ver la encuesta bueno la encuesta dice te cae mal barbara torres precisamente el 73% dice sí cuánto lamentablemente cuánto 7 3 7 3 y el 27% dice que no órale y yo creo que conocen no saben quién es como no había la opción de me vale felipe rubio dice nos manda hola qué tal nos manda 5 larotes hola qué tal soy soy repartir repartidor de fedex los miro en vivo cuando tengo oportunidad en la hora de mi lonche mi programa favorito muchas gracias felipe yo amo a mis repartidores de amazon son bien amables los de fedex y de amazon son bien amables de veras o sea y como siempre estamos pidiendo cosas por internet este ya se saben y ya cotorrean y son buena onda sí sí o te tienen miedo y dicen hoy no me voy a hacer algo mejor oye espérate no viste el vídeo de una señora que se veía que nunca había pedido en mercado libre cuando tú pides en mercado libre de una cierta cantidad de dinero un producto de cierta cantidad de dinero te generan un código de seguridad para que que tú les digas el código y así este te lo puedan entregar y nada que se perdió y era algo que valía diez mil pesos o cinco mil pesos y entonces a ella le dicen el código no te voy a dar nada de mi paquete el código señora no te voy a dar nada mandó traer la patrulla la señora fíjate la ignorancia de la señora y le explicaban y no entendía la patrulla una vecina y le dijo mire señora lo que pasa es que tiene que porque estos jóvenes no usted cállese a quien la metió si no me va a defender no venga a hablar una cosa el vídeo es una joya de la ignorancia y de la intolerancia no pues mandó traer la patrulla claro el repartidor nunca le pudo entregar su su paquete oye como bueno ya que hablamos de señoras de de señoras de ya sientes de señoras la del aeropuerto no la viste no la vieron la que la que aventó las computadoras no sé qué le dijeron que le prendió el cohete y ya no sé supe qué fin tuvo pero sí se la llevaron al botiquín o sea el otro se lo llevaron al al del yerimoa se lo llevaron por haber golpeado un reportero imagínate ya que estuvo como dos días el porque el aeropuerto es zona federal no una federal y esta señora aventó computadoras que le diría todo si se puso como loca o sea del lugar que la estaban atendiendo la computadora salió volando sí que le dijeron tiene que pagar más no llegó su avión qué fuerte estas crisis verdad sí toparse con gente así da miedo oye y luego a barbie la salvaron jesús a la salud la salvaron gente yo imaginaba a barbie como mucho más ruda no cuando dices boxeadora tú y tú crees que es una persona pues así como siempre muy entrona porque por ejemplo o sea muy temperamental como julio césar chávez o así porque ellos oscar de la olla si eran temperamentales no boxeadores luego los acusaban de cosas y si supiste que cuando perdió con chávez oscar de la olla al otro día le dio una tunda a su esposa si verdad sabes si sabes por qué por porque le dio frijoles ay no manches no 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 pero si lo acusaron de violencia te acuerdas a este julio césar a julio césar sí claro a la ex esposa pero no pero no fue jesús tu chiste te pasa bueno a ver entonces la barbie yo me la imaginaba de cierta manera y ahora que como que ya se quitó las las trenzas como que se ve más tierna más bonita no y ayer la viste ese sí fue un llanto real no como el de la vigorra cuando cuando no salvan a paul a paul stanley y ella sale y llora y dice y suelta pero ese sí fue real porque ella no es actriz y se nota cuando es un llanto real porque la vigorra no paró de no para llorar un buen rato la vigorra es actriz bueno intenta y estudio porque si se nota la vigorra es un llanto falsísimo y la barbie se notó que estaba llorando real o sea y que creo que le tiene miedo a bárbara le tiene miedo a bárbara quien la barbie como crees con un solo con un con el índice pero no lo puede usar no puede ser considerado como arma arma blanca no este no que si le tiene miedo a la excelsa que sí que todo mundo le tiene miedo excelsa pues bueno menos la wendy la wendy no o sea raquel vigorra sí dijo el otro día que le había tenido miedo un día que dijo que quería afilar los cuchillos es que tienen armas ahí aparte de la barbie tienen armas en la cocina pues todo puede ser un arma o sea un sartén sartenazo ya ves que a la novela esta te acuerdas que un sartenazo la plancha la plancha cuchillos que más tienen bueno tienen tenedores acuérdate que en una academia esta toñita cuando le aventó un tenedor y casi le saca un ojo a víctor garcía pues yo vi una película donde de asesinos donde una señora mataba a otra o a otro con una zapatilla con el tacón pues se lo encajaba en el ojo catalina que él mató a alguien con el con el cordón de los del teléfono no sí o sea ahora sí que el que quiera puede y entonces dice raquel vigorra que cuando yo eso de hay este cómo se dice está quiero afilar los cuchillos la vigorra dijo ya valí es que no sabes cómo cómo se puede comportar una persona desquiciada como se pone ella ella se pone muy mal se pone muy mal sí oye que ya no tienen reloj que porque tenían reloj en la estufa en la estufa ajá y entonces la producción no se había dado cuenta tenían reloj y por eso de repente decían la hora aunque se supone que no deben de tenerla no deben de saber la hora es parte del reto es parte de la experiencia pero que ya no tiene porque ya dijeron ya no tenemos reloj dice selene que ya quiere ver los encuerados es que prometieron no hicieron una promesa que si se salvan los dos del infierno se van a encuerar todo el infierno y van a salir ensayando y la y la bárbara les dice pero totalmente le dice está bueno y no no tampoco o sea nos vamos a tapar dijo tampoco pero tapar con las manos con las manos van a salir con las manos al aire un poco dijo no manches sería algo muy burdo para la audiencia tiene que ser algo divertido no burdo no que digas pero aparte pues hay algunos a los que si no queremos ver dice atenea nos manda dos dolarotes tienen miedo a decirle algo y se sienta mal y que se sienta mal bárbara no pues sigue alarme de tos ahora sergio mayer ayer tuvo un altercado justamente con paul stanley por culpa de bárbara o sea bárbara en la cocina baile calienta la cabeza mayer no y le dice pues tú dijiste esto de paul no de que de que chistines y que y que que prefieren si un chistino un original no sí y entonces paul estaba cocinando una pastita y voltea con cara de qué dijiste qué dijiste ex garibaldi y entonces el 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 sergio le dice pues sí pues yo dije eso y luego ya pues ya lo dije que quieren no no pero que no sé qué y todo fue por bárbara o sea bárbara fue el grillito el diablito que va y es que te digo está saliendo la verdadera personalidad de esta señora la verdadera maldad bárbara mete cizaña esa es la palabra adriana sí la verdadera maldad le está le está brotando dentro de la casa yo digo todos sus amigos que la han estado defendiendo al lore de la garza y algunos más ya no la defiendan ya mejor no metan las manos al fuego porque qué tal que lo que le queda de la casa hace algo más feo y ya no la y ya mejor ya de esas veces que dices tú no no vengo con ella no vengo con ella paso de largo sí o no sí oye y luego ya ves ya inventaron otra vez lista una lista ya ahora que ya no se cumplió la anterior hay una nueva hay una nueva teoría de conspiración allá hay una oye como como les encanta verdad les encanta decir que de estas este teorías de conspiración y según esa lista quién sale próximamente a ver ahí te va aquí la estamos viendo en pantalla ahí te lo digo deja nomás me pongo los lentes sería emilio osorio el siguiente expulsado luego wendy guevara abandona la casa nicola el siguiente expulsado después de wendy mariana barbie ok apio jorge y a la final llegarían paul stanley bárbara torres sergio mayer y poncho de migri sería el ganador pues no me suena tan mal que llegue bárbara como la estoy viendo pero pues claro que le va a atinar con emilio y va la lista va a rifar como dos semanas más hasta que les tumben el evento supuestamente se va wendy no sí que va a abandonar la casa este tú que crees que si entonces el domingo emilio es el expulsado eso está cantadísimo son tres no los los nominados mayer paul stanley y emilio y emilio osorio era la barbie pero anoche la salvaron exacto entonces tú crees que se va emilio tú crees chiquis yo sí creo que sí ajá ahora ayer cree que se va a faranduleros pónganos en el chat ayer acusaban otra vez de que paul stanley tiene ventaja dentro del juego porque hace cuenta que horas antes de irse a la cena de los nominados donde hubo una dinámica de aventar un corcho y que cayera en una copa si él estuvo practicando el mismo juego en el cuarto todos estaban en la sala platicando y él estaba practicando eso casualmente y entonces la gente en redes sociales considera que le dan información privilegiada pero yo digo sería tan evidente además el privilegio tampoco era como de te vas a salvar por tres semanas de nominación o sea es un privilegio que ni siquiera va a poder usar si emilio sale no lo va a poder usar porque era un privilegio en la siguiente nominación y ya no estaría no finalmente lo ganó emilio ni siquiera lo ganó paul stanley pero bueno en redes sociales que encanta que nos encantan las teorías de conspiración esa es una de ellas luego también en redes sociales están enojados porque la esposa de poncho de nigris marcela va y grita todos los días información importante todos los días va con un cómo se llama megáfono y grita como loca todos los días van todos los días y entonces los días le grita poncho hace esto poncho te están haciendo aquello poncho o sea grita y grita y grita y da información y entonces consideran muchos que en una cosa es ir ocasionalmente a gritar pero ya todos los días esto ya es una están rompiendo una regla si es una regla a ver yo no entiendo a los que van a gritar a la casa te voy a decir por qué porque una de las reglas principales el aislamiento pues sí pero a los que firmaron contratos son a los que están adentro no los que están afuera y los que están adentro no pueden controlar a los que están afuera pues yo pienso que ya el ejército ahí ya no una patrulla el ejército y que la marcela ya no le diga información porque también aparte del juego pues pierde sentido porque entonces los chistes son los secretos las intrigas y si ella tumba los eventos todos los días pues ya no hay secretos por ejemplo estaba bien padre lo de bárbara porque cuando a bárbara le preguntan si nominó a emilio bárbara lo niega dijo que no y entonces cuando ya va marcela y se lo dice entonces ya ya no pero bárbara pudo seguir toda la semana con el secreto así guardado de yo no nomine a emilio no pues es que marcela está cuidando los cuatro millones que finalmente pues se los va a gastar ella quiere que gane los cuatro millones que gane aparte ya le prometió viaje pues sí pero si rompe regla ahora juan osorio que juan osorio anda amenazando a televisa hay una captura de pantalla mira la vamos a poner aquí hay esta captura de pantalla aparentemente de la cuenta de instagram de juan donde dice arroba televisa de ustedes depende que siguen la compañía buenas noches y esto fue durante la la nominación de su hijo emilio osorio ya vimos en su momento a juan perder el control y los estribos en una en una en un en vivo donde se soltó a llorar porque porque quiere que el niurquito se quede entonces ahora es esta esta imagen la que está circulando pues parece real parece real o sea pero no sé o sea no tengo la certeza de que si esto sucedió pero la captura parece real porque si se fijan luego vienen como más esto no sé creo que si puede ser o sea aparte sabemos lo que los que conocemos a juan sabemos que de repente le gana la viscera entonces una de esas pero decirle televisa de ustedes depende que sigan la compañía buenas noches o sea me parece entonces que estás promoviendo un fraude o sea quieres que se haga un fraude quieres que tu hijo siga en un concurso donde a todos nos quedaría claro que fue fraude no no entiendo esa postura si pues mejor no me ayudes compadre ajá pero aparte no creo porque juan osorio pues ya está está con otra novela no no dice que va a ir la wendy que como amenazando de ya me voy como que ya me voy hubiera dicho pero a poco tampoco dijo de ustedes depende que yo siga en la compañía como el mismo de ustedes depende que siga la compañía que cosa ah pues se supone que él tú lo supones pero ahí no dice yo siga en la compañía y entonces de quién hablaría no sé no sé no no pues yo yo digo que que si esto es real es es un momento de muchísimo coraje no ahora juan osorio está tratando de hacer todo lo posible o sea ya hasta nos enseñó el closet de emilio nos enseñó cómo tiene acomodados toda su ropa y todo diciéndonos que es un niño bueno ordenado tranquilo pues sí lo hemos visto y luego pues sí es que eso no tiene nada que ver no finalmente o sea el hecho de que vaya a misa y todo eso no quiere decir que lo vamos a salvar que le lave los platos a la mamá que no diga maldiciones y desculpa pues bueno ahora la mamá está bien loquis no o sea la mamá anda mal de los nervios que es niurka si niurka le echó la culpa desde el principio también dio a entender que iba a haber fraude o sea a ella en cuando cuando no le gusta el resultado es mala perdedora no porque no le gusta el resultado y entonces alega ya lo vivieron en la casa de los famosos de telemundo se puso muy mal muy grave ahora lo mismo con emilio primero le dijo te acuerdas dijo ay diego pues si me permiten no porque diego lo que dijo fue bueno vamos a ver porque si nominan a a este a emilio ahora sí ya no lo va a poder salvar ni niurka de la nominación así dijo no de la nominación no de la expulsión se dijo ahorita si si estos números son así niurka lo va a salvar no no dijo no lo va a poder salvar de la de la expulsión y entonces niurka le gana también el temperamento y como le gana el protagonismo despotrica diego ya le contestó pues que lalo ya sientes esa lalo la loca ya siéntese por favor compórtese y ahora anda diciendo niurka y está subiendo vídeos donde supuestamente cuando intentan votar por emilio te da voto a paul entonces que está mala aplicación pero a ver te voy a decir una cosa ella reclamó eso ayer en la mañana en la mañana no se puede votar a poco no sólo se vota desde la pre gala la gala todo el tiempo y la pos gala ahí terminan los votos no puedes votar al mediodía ni a las cinco de la tarde ni se no es cuando tú quieras niurka exacto entonces ella alega eso pero hasta le falta información cómo le hacemos las que hacemos qué hacemos con niurka donde la pone estaría padre que porque no tienen algún reality donde encerrarla mientras mientras el vídeo de cocina estaría padre de chistes otra casa de los famosos pues si el de yolanda andrade miren el de los 50 como no pensaron en ellas hasta les de verdad o sea meterla en algún reality bien escondidita en alguna isla desierta y entonces así que dejen mira a mí me da te digo algo neta 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 a mí sí me da mucha pena emilio en el sentido de que siento que tiene talento si lo tiene tiene carisma cae bien pero sus papás pero aparte siempre se ponen en medio se ponen de 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 gruñones y él es el único que ha tomado las cosas con seriedad y con madurez a pesar de ser el más joven no me nominaron pues ni modo dijo y le afectan si niurka no trajera pleito con el fandom de wendy el fandom de wendy estaría apoyando emilio como loco sabrita y se quedaría sí o sí pero niurka se le ocurrió la grandiosa idea de insultarnos de pelearse con ellos juan osorio o sea tampoco le está ayudando si es esto de que televisa que no sé qué tampoco le ayudas compadre o sea déjenlo brillar porque ya en sí trae cargando este costal de que todos los los personajes que le han dado han sido porque su papá es el productor no déjenlo en todos 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 ya déjenlo glenda menjibar otra vez nos manda un súper chat desde guatemala 20 quetzales guatemaltecos los escucho desde que comenzaron con su programa ya tiene mucho mi glenda hay muchas gracias muchas gracias por esa fidelidad y por ese cariño también tenía otro super chat por aquí de 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 fernanda vázquez que nos manda 49 pesos que salga mayer perdón para que se le quite lo soberbio ay diositos si es soberbio el buen mayer si o no y pues tienes dudas bárbara se va la semana que viene nos dice valdi la ay dios mio a ver y luego Justo, Bárbara Parece que ya es Sergio y Poncho Están armando Cómo van a confrontarla con Wendy Ah, bueno Porque Bárbara anda aventando Comentarios desagradables de Wendy Por ejemplo, ayer hizo como Según esto, ella estaba haciendo una parodia Y le dice, estoy bailando como Prostituta O sea, refiriéndose a Wendy Porque Wendy es la que siempre está bailando Y la que siempre está haciendo cosas Y fue muy grotesco No la tomaron en cuenta, no la pelaron Porque Wendy no se engancha Pero parece que Sergio ya descubrió Cuál podría ser un punto débil O sea, no se sabe Solo ya dijo que las va Las va a confrontar Ah, pues entonces sí puede ser que salga Wendy Si se madre a la ¿Cómo se llama? A Bárbara Porque su amiga Kimberly La más preciosa Dijo que Wendy no es de hablar De que palabritas Ven, te van a vamos a arreglar esto No Wendy se va a los trancasos Pero Wendy sería la ídola La ídola de este país Y luego pondrían una encuesta Para hacerla como telenovela ¿No? ¿Quieres que se vaya Wendy? Wendy, sí, no O que le ponga otra madriza A la Bárbara A la Bárbara Es que imagínate que le da un cachetado A una Bárbara Ya sale Wendy sale como una heroína Pero sale Sale de la casa porque está prohibido Está prohibido la violencia La violencia Pero saldría como una heroína O sea, haría lo que todo México Piensa ser Ajá De alguna manera Porque hay que decirlo A todo mundo saca de sus casillas Bárbara Torres Entonces Vamos a ver Porque las quieren confrontar Es como un Ay, Bárbara Torres Es como algo que te aladra el oído Así como que te está Es una cosa fea Fea, 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 fea Sí, sí, sí Oye, y luego la vigorra Ya confirmó Que sí estaban haciendo trampa Ajá Que la Barbie Ahí como la ves Muy seriecita Y que no se le entiende nada Como a Cantinflas Metió una pluma Y un papel Y entonces No los habían descubierto Ajá Pásame tu WhatsApp Pásame tu número Y para apuntarlo Le apunta el número Y dos segundos después Barbie Al confesionario Al confesionario Con todo lo que tengan en la mano Pasan al confesionario Y les dicen Matanga dijo la changa Con esa pluma Cáiganse Y entonces Pero eso lo dijo la vigorra Ah Eso lo acaba de confirmar La vigorra Que eso fue lo que pasó O sea Ya les quitaron la pluma Y el papel Oye, pero a ver Barbie ya Pero cómo les encanta Romper las reglas ¿Te acuerdas que también En Survivor Uno metió proteína Ah, sí Pues para estar más fuerte Que los demás Y ahí era de fuerza En las pruebas Y lo descubrió Gabo Cuevas Sí ¿Te acuerdas? Y acá Tienen prohibido Meter plumas Relojes Y ya estaban Haciendo trampa Con la pluma Y con el reloj ¿Pero qué podían hacer Con la pluma? Pues no Con plot Con plot Ah Es que les quitan Todo lo que represente Un entretenimiento También aparte O sea, por ejemplo No pueden entrar Con guitarras O cosas así Pero con una pluma Que pues a jugar al gato Que siga Pues no sé O Este Sí El complot El complot O sea, escribir un nombre Y decir Vamos por este Una letra Con una sola letra Ajá Ir enseñando el papelito Así de Mira Aquí vamos a nominar Ay, mira No, algo así Pues es bien fácil Que puedan hacer eso Se meten al baño Y con el jabón Escriben en la pared No hay cámara en el baño Ah Ah, mira Qué tramposo eres Oye, yo debería estar ahí Luego, luego se te vienen ideas de trampa Por supuesto Qué miedo Mercy Ram nos mandó superchat Dos dolarotes Creo que se refiere A que sigan cuidando A Sergio Nos dice Mercy ¿Qué? En cuanto a que Es que Ah, no lo leía a tiempo Este comentario No entendí Que sigan cuidando A Sergio Bueno, muchas gracias Mercy Si fuera el manipulador del Sergio Dice Estrellita Ese Sergio está tremendo Es todo un villano Todo un villano Se cae mal Bárbara Torres Dice nuestra encuesta Que ya casi llega a 3.500 votos Eh Sí, dice el 74% No, dice el 26% Yo sigo pensando Yo sigo pensando Que Sergio Mayer Cuando ya solo queda el Team Infierno Se le va a voltear a Wendy La va a agarrar contra ella Porque sabe Que el público Podría querer Un duelo al final Entre los dos Entre los dos Yo creo que Él en su mente Lo tiene pensado Este Para poder ganar O al menos En el segundo lugar Otra vez La encuesta Ya le acabo de decir Quedó exactamente igual En el último segundo La cerramos Se cierra esta No les cae bien Bárbara Torres Ya si votaron O no votaron Pues ya No les cae bien Bárbara Torres No les cae bien Bárbara Torres Al 74% Casi 3500 Votos Muchísimas gracias A las miles de personas Que hoy nos vieron Muchísimas gracias Y nos vamos a la segunda Transmisión Conflictos En Televisa Hay fracasos muy fuertes Y además Eduardo Capetillo Hace otra vez Otra cosa Que perjudica Vivi Gaitán Regresamos Tres 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 Tres